No, 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 no. Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo te está pasando y yo no sé qué hacer. Si tú supieras que me estoy muriendo, Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente viva para siempre Por eso yo quisiera ser ese porqués Te despejé si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Es el que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porqués Tú no eres verdad, solucionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Te despejé si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Pero te despejé si te desesperas